Entre tu cuerpo y el mío Quiero morder la manzana Aunque esté prohibido Dime si estás dispuesta A salir del paraíso Y caminar entre mortales Como Danieva lo hizo Ay hombre ¡Qué hermoso el tema titulado! ¡Dispuestos! ¡Vamos a pecar! 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 Hay un intenso deseo Entre tu cuerpo y el mío Quiero morder la manzana Aunque esté prohibido Dime si está dispuesta A salir del paraíso Y caminar entre mortales Toma, Daniela, lo hizo Ay, mi amor Y así se inspira Es que doble corazón Oye Tú dices que estoy loco Y estás en lo correcto De tus labios soy esclavo Y no me arrepiento de ello Dime si está dispuesta Una vida conmigo Si tú te tomas el riesgo Yo lo tomo contigo Y pecamos los dos Quiero Quiero que tú entiendas, mi amor Que vivir sin ti No tiene sentido Sabes que en este mundo, bebé No hay sentimiento más grande Del que por ti yo he tenido Quiero demostrar que te voy a encontrar Y no me arrepiento de ello 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 Quiero demostrar que te voy a cuidar De que no te pide una flor Y no solo dime que sí No hay sentimiento más grande Y no me arrepiento de ello Y no me arrepiento de ello Y no me arrepiento de ello Este sentimiento que hay entre los dos Es el que nos mantiene a todos Y es la palabra con lo que Dios unió Que nadie puede separarlo Quiero dormirme en tu boquita Es que mi amor me tiene estentado Quiero probarle tu manzanita Y consumirnos en el pecado Y no me arrepiento de ello Que estoy soñando contigo Desde mi casa me quedé Si usted me queda conmigo Dígame lo que yo espero Que ella me pase a buscar Porque mi casa está llena Me está saliendo yo Tu manzanita, tu manzanita Es que mi amor me tiene Tu manzanita, tu manzanita Tu manzanita, tu manzanita Es que está madurita Tu manzanita, tu manzanita Quieres tomarte en esta boquita Es que mi casa está llena Hay un besito Sué Le dame una Un besito Estudiadito, ¿eh? 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 Vida conmigo, si tú te tomas el riesgo, yo lo tomo contigo y tengamos los dos. Música Quiero que tú entiendas mi amor, que vivir sin ti no tiene sentido. Música Quiero dormirme en tu boquita. Música 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 Música